¡Combaté! Realmente, bueno, esperemos que no afecte el desarrollo de los juegos Esperemos que cada una pueda encontrar dentro suyo Esa llama que las hace ser cada vez mejor Así es, pero no es el único tema del flotó, ¿eh? Con la nominación de Andrea hay que hablar, hay tela para cortar Estaba muy enojada Estaba muy enojada con esta cuestión de que siempre se nominan los nuevos Y señaló el dedo, dio nombres, así que vamos a estar hablando con eso también Hasta miró, alguien me dijo que se tomó el trabajo de ver los puntos Y dijo, che, pero pará Pará, pará, pará Yo no soy la que menos puntos hizo Atentos porque hoy va a seguir ese tema Y hoy tenemos juegos mega extremos, Tiago Doble nominación, tal vez Doble nominación, por supuesto Y el hashtag dice, en combate nunca falta Hashtag, en combate nunca falta Queremos que nos diga qué es aquello que nunca falta Y qué es aquello que nunca puede faltar El minuto lo leemos en esa pantalla Arrancamos a competir Arranquemos, señores, porque me voy a la pineta Donde está el entrenador El número uno, el que hace que los chicos entren así Y salgan así Bienvenido, Héctor, Tito Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Firita, buenas tardes para todos Todo bien, muy bien Mirá, todo el mundo aplaude y lo saluda A Tito Y hoy tenemos, Tito, un juego muy extremo Trapecios, hamaca, gomones Y el esfuerzo de nuestros participantes Está complicado, ¿eh? Buenas tardes, jefe Muy buenas tardes, señores Buenas tardes Hashtag, en combate nunca falta Las quejas al jefe, digo yo No, nunca ¿Este juego a cuánto lo jugamos? Vamos a jugar a seis duelos, señor Le digo cómo va el día Pero claro Un punto lleva al verde Cero el rojo Y hubo un juego en patado Quedan dos por jugar Y por lo tanto, si el equipo verde gana este juego Gana el día Correcto Y tendremos nominado rojo Tiene match point el verde Hay que ver si lo logra cerrar El primer duelo enfrentará a Agustín y a John John y Agustín Me gustó, ¿eh? Dos de los novatos con mejor rendimiento Exacto Arranca la competencia Esto es combate Y ahí vienen Agustín y John Ay, 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 salieron los dos Muy temprano Ya lo revisará el jefe Porque los dos se adelantaron Me parece que los dos Hay que ver si salieron a la vez A ver A ver Se amacan, se tiran Y ya pasó John Y ahí saltó Agustín Afuera Afuera, no lo logró Y campana Campana, 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 campana Pero No sé qué pasa Y lo va a intentar Agustín de nuevo Y John también ¿Qué tal vino Laurita, jefe? Perdón, porque Estamos seguros de que John arrancó antes Entonces por eso Ah, mirá ¿Y para qué lo hace de nuevo? Si arrancó antes No lo va a hacer salir después No Ahí se quedó Se fue a Macar John me dijo que le gustaba mucho la zamaca Cuando era chico La zamaca es a las alturas Jefe Bien Lo quiere ver de nuevo A ver cómo salieron Veámoslo Lo comparto con usted Ripley, por favor Colabundo Agustín y John Ay, ay, ay Salieron los dos Miren, miren Muy bien Creo, señor Que efectivamente El señor John Salió antes de tiempo Entonces Y como hemos en otras oportunidades Sido muy rígidos Y duros con el equipo verde También lo seremos con el rojo Por lo tanto Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Se expidió el jefe La ansiedad los mató a los muchachos Salió antes entonces Y ahora Ah, pero mirá quién vino acá Hola, ¿cómo le va? Ahora dura una hora y media El programa No tenemos tiempo para hacer monerías No, no, no Ni gatería tampoco Por favor Hola y chau Hola y chau Listo, chau No quiero nada de gestos Nada de monerías No, no, no Seriedad Y ahora se enfrenta Le va a costar Le va a costar El señor Matt Y el señor Ramiro Ramiro y Matt A ver qué tal les va Esto Sí Es Combate Y hay que ver ahora Qué tal salieron Salieron a la vez Parece que sí Llegan a la vez Y a ver ahora Cómo llegan Cómo saltan Ventaja para Matt Pero todavía no saltaron Ninguno de los dos Ahí saltó Matt Y ahí saltó Ramiro Y a ver quién sale primero Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Y campana Campana de Matt Le tiró el oficio encima Un poquito, sí Le tiró el oficio encima Es como que Una falsa cortina le hizo Una falsa cortina En medio que le puso el cuerpo En once Hay lugares en once Que te venden falsa cortina A ver, veámoslo La verdadera replay Las que vendía Kuch Ahí, mirá De humo Se tira A ver Cae Matt Desprolijo Cae más prolijo Pero dentro Ramiro Pero acá sale Matt Y en la abrazada Le gana Pero ahí, mirá Salen bastante Y ahí, mirá Acá, acá le sé Ahí se perfila Ahí salió mejor Matt Y es lo suficiente para la campana Dos por cero Está el equipo verde Dos por cero Está el equipo verde Y a ver qué pasa En internet Mirá Hashtag Mi rival es Estrending Topic Y Estamos con vos Visi Conte Estrending Topic Les quiero decir Les quiero decir Y también, mirá Lobú y Edgar Allan Poe Y un hangman E Es de Gato Hay veces que acá Es medio de terror Así que Edgar Allan Poe Para mí es nuestro Les quiero decir a los fans Porque todos los indignan Todos los indignan Sí Que los Trending Topic Los leemos en un momento Porque tiene que ver Con una cosa del programa Una contingencia del programa Los que están en ese momento Están No es que los leen Cuando está el detalle No, muchachos Tenemos muchas cosas que hacer Como para andar eligiendo Cuál sí, cuál no A la hora que se puede mostrar Se muestra El que está en ese momento Este es el show Hágan los Trending Topic Hagan 20 Mostramos 20 Hacen uno Mostramos uno Hashtag En combate Nunca falta Trending Topic Hágan los Trending Topic Y lo leo Y ahora vienen Paula y Bianca ¿Me permitís decir algo? A las chicas sobre todo Tranquilas con este juego Sí, vayan a lo seguro No pasa nada Vayan a lo seguro Mirá, me gustó eso Vayan a lo seguro Es por ahí Algunos Un poco más grandes Bianca y Paula Paula y Bianca De buena familia ¿Qué le pasa? ¿Está bien Paula? Con auto propio Por eso le pasa ¿Está llorando Paula? Por eso decía ¿Por qué? No, perdón Que me cruzo Oscar Permiso ¿Qué le pasa Paula? Que la veo llorando Mi reacción al miedo Me da mucho miedo Este juego Pero me asusté ¿Qué tal el caso de Paula? Veremos A ver qué tal le va Esto ¿Es verdad o mentira Tito lo que digo? No, es verdad Siempre dice la verdad Este Combate Paula y Bianca Bianca y Paula Me asusté Me asusté Me asusté porque la vi a Paula Así Y a ver qué tal le va Y si mirá Llegó antes Llegó antes Tito Llegó antes Paula Mirá vos Y a ver quién se tira primero Ahí lo intenta No, la falló Le falló el miedo Y ahí se tiró Bianca Y cayó Bianca adentro Y entonces ahora Paula Intenta Aminorar la altura Y ahí saltó Y campana Campana, campana, campana Campana Bien Ahí la va a saludar Bianca Y ese fue por ahí Su punto de superación Por ahí Su superación no era ganar el punto Era lograr de bajar Exacto Bien Eso Venga Paula Venga Paula por favor Venga Paula por favor Muy bien Bianca Bianca la verdad Todos los días sorprende Pero claro Venga acá Paula Ahora que ya terminó el punto Quiero ver cómo está Sí, no Estoy bien Me da un poco de No sé De frustración a mí misma El no poder hacerlo Me da mucho miedo de verdad Habías llegado primero Incluso yo pensé que iba a saltar Es raro el miedo Porque uno lo que piensa de afuera Es si tiene miedo a la altura Lo que va a intentar es saltar Lo antes posible No, en realidad es como lo está Me voy a poner sensible Con lo que voy a decir Pero es lo que le estaba diciendo A los chicos allá en el fondo A veces golpearme Para mí que tengo la arena en casa Es un poco difícil Y realmente a veces tengo miedo De tirarme y lesionarme En altura No me pasa en tierra Me pasa en esto En altura Que no confío en mí No sé cómo caer A veces Y necesito mucha práctica Y nada Teniendo a la arena en casa A veces me da miedo lesionarme Y nada Depende todo de mí Entonces juegan un montón de cosas En la cabeza Muy bien No puedo Eso habla bien Digo Paula No es un defecto para mí Digo que vos pienses en el otro Que no seas inconsciente Habla un poco de eso también De dónde estás plantada en la vida Sí, sé que hay situaciones En las que yo nunca estuve en el aire Siempre estuve en tierra Quiero decir Nunca hice trapecio Ni tela Ni no sé caer de altura Tampoco Entonces Nada A veces no sé hacerlo ¿A tu hija le da miedo A tu hija verte así en altura? Que eso también pasa ¿O no? No, no A ella no No, no A vos lo que te da miedo Es de lastimarte Sabiendo tu responsabilidad Sí, muchas veces Tengo miedo de las lesiones Por eso Y bueno, nada Estoy tratando de superarlas Tratando de aprender a caer Tito me da una mano gigante Fede y Y Pitu Pitu estuvo todo el día acá conmigo Yo ahí parada Viendo si podía tirarme o no Nada Estoy tratando de superarlo Pero sí Eso es real Tengo un miedo bárbaro a eso A caer mal A lesionarme Y todas las cosas que fue ¿Esto era de siempre O es de la vez que caíste? Yo me acuerdo siempre La primera vez que jugaste Un juego con péndulo Que te pegaste un golpe fuerte Ahí me di cuenta Que cayéndome Me podía lesionar O sea, cayendo mal Podía realmente lesionarme ¿Miedo tenías de antes O empezó ahí? No, ahí empezó Ahí empezó Y tuve otras lesiones Y no sé caer A veces no sé caer en altura Entonces Eso me pasa Hay una palabra Que define el miedo a las alturas Ahora no la recuerdo exacto Acrofobia Creo que es Acrofobia Que tiene que ver con el miedo A la altura Sí, porque no tengo miedo O sea, si me asomo Algo alto No tengo miedo No tengo ganas de tirarme No tengo eso No es vértigo Es miedo a caer de alto Caer de lo alto Es eso ¿Cómo ya averiguaste? Yo no tengo idea de esto ¿Averiguaste cómo se hace? De a poco voy superando Ayer pude subirme a eso Y lo mismo a la palestra El primer día No podía subir la palestra Y ahora la estoy subiendo Los chicos me explicaron Los chicos me explicaron un poco Y me dijeron que hay miedo Mientras que yo me acostumbro A estar en altura Voy a dejar de tener ese miedo A caerme de la altura Pitu, que es un gran profesor Estuvo conmigo Y me dijo Bueno, sentate ahí arriba Quedate un rato ahí Igual que Tito también Nada Es acostumbrarse a la altura Todavía no lo tengo Bueno ¿Podemos Antes de fin de año Si agarramos uno de los chicos Que limpian las ventanas de edificio ¿Te animás? Si, si Me animo Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Si, si, si Me animo Me animo A poquito me animo Bueno Perfecto Vamos a hacerlo Gana más que un neurocirujano Nunca se sabe Termino limpiando vidrio Bueno, que se yo Bueno, hay que ver Pero se lo merece Es un trabajo muy arriesgado Bueno Hay que superarse Para mí Es lo que vos decías No te animabas a saltar Te animaste a saltar Eso para mí es ganar Si, un poco si Un poco si Me colgué Hice trampa Pero si Un poquito si A seguir superándose Paula Muchísimas gracias 3 por 0 Gana el equipo verde Ya hace un roso empate Señor Pero mirá 3 por 0 Gana el verde Si el verde Gana este punto Gana el juego Y si el verde Gana el juego Gana el día El verde Tiene la chance De meter un rojo En placa De sacarse el karma De sacarse la maldición Lo logrará Lo veremos Después de esta breve pausa Bueno señores Y se viene la definición Tito 3 por 0 Ganó el equipo verde Hasta ahora Y ahora mirá Quién tiene la tarea De evitar Que el verde Gana el día Nacho Nachar Que me dijo Nacho Me toca con Bruno Y voy a dejar todo Lo voy a intentar Hasta último momento Esa es la actitud De Nacho Del cual me enteré Unas cuantas cosas Que vamos a contar después A mí me contó una Sí, sí, muy bien Muy bien Y está Bruno El nuevo Bruno El nuevo Bruno Que está sonriente Camina distinto Hasta puede articular bien Bruno y Nacho Nacho Bruno Match point Para el equipo verde Si el verde Toca campana Gana el día Y hay un nominado rojo Por primera vez En los últimos 7 días Correcto Esto Sí Es Combate Y ahí vienen los dos Se la tiene que jugar Nacho Tiene que arriesgar No puede ir a lo seguro Y ahí Esperó Especuló Y cocodrilo Que se duerme Es cartera Y campana Campana A mí me había dicho Otra cosa Hay que jugar No le salió Pobre Hay que jugarlo Festeja el equipo verde Jefe Porque este juego Tiene dueño Sí señor Punto Juego y día Para el equipo verde Punto Juego y día Para el equipo verde Que corta una racha De 6 derrotas consecutivas Habrá un rojo nominado ¿Será eso lo que brinde paz Al equipo verde? Ya se lo dijo Tiago Hoy nos enteramos Que Andrea quedó Muy enojada Con la nominación de ayer Que empezó a hacer cuentas Que empezó A decir nombres Bueno El equipo verde Ganó El segundo día De la semana Y el nominado Número 2 Tendrá Camiseta roja Se preparan Los participantes Se van ubicando El equipo rojo Está listo Y con el equipo verde El equipo ganador Está Tiago Claro que si Fidelita Porque es momento De dar la inmunidad Por eso me acerqué A la casa A color verde Que festejaron El punto Como un mundial Porque claro Venían de una racha Muy negativa Y siempre es bueno Romper ese tipo de rachas Laurita Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Muy bien Bien El capitán Molinari ¿Cómo va Federico? Todo bien Todo bien ¿Tienen pensado A quién va la inmunidad? ¿Sí? Sí señor ¿Quién lo dice? Bueno Le vamos a dar la inmunidad A Nacho A Nacho entonces Recibe la inmunidad Del Messi y Nachar Y eso fue todo Por ahora La casa del equipo verde Que ya vamos a volver Porque claro Pasó lo que pasó Ayer con Andrea Así que tendremos Que volver a la casa Del equipo verde Pero la inmunidad La recibió Nachar Sorprendido Lo veo Sí es que Es como un déjà vu Porque esto pasaba La temporada pasada Que los dos Nachar Tenían inmunidad ¿Sorprendido? Sí la verdad Ni me lo esperaba Por lo menos ahora Ni me esperaba Que me den la inmunidad ¿Por qué puede ser? No, no, no sé No sé Como que Pensé que se le iban a dar a otro Bueno Señoras, señoras El equipo rojo Está preparado Porque este es El momento De nominación Ajá Tienen que elegir Entre uno De sus participantes Para que el día viernes Intente No irse del programa Por ahora La única nominada Es Andrea Y quien comienza La votación Es Flor Flor Vigna Así es Bicampeona En ejercicio De la corona Una vez con el rojo Una vez con el verde Tal cual Es el momento ahora De Payo El Maradona De combate Y miralo a Ramiro Cómo habla Cómo señala Ahora hablando De Ramiro Le toca votar a él Ramiro Nayar Mira, mira, mira Está como que No lo puede creer Como que se sorprendió De algo No sé de qué ¿Qué va a pasar En esta nominación? Hace mucho No nomina El equipo rojo ¿Eso es cierto? Es el momento ahora De John Hay Otro jugador De handball Y ya Votó John Ahora votará Paula Amuedo Que estaba muy movilizada Con la altura Igual hay que valorar Lo hizo Lo hizo Exactamente Lo intentó Así se le gana el miedo Es el único modo Es el único modo Ahí está Votó Paula Y ahora es el turno Del príncipe italiano Nicolás Occiotto Ya votó Nicolás Y ahora Tendrá que votar Alguien que se está Recuperando de su lesión Es el señor Mauro Pitu Blasquez Lo vemos mucho mejor Siempre le preguntamos Dicen mejor Mejor que ayer Y por último La capitana Del equipo rojo Virginia Gallardo Virginia Y votó Que junto con Nacho Son los únicos dos Que no pueden quedar nominados Claro Jefe Recién ahora Prendemos los televisores Porque los apagamos Para que nadie especule Pero hay una decisión Señores Cuatro participantes Recibieron votos Tres de ellos Un voto cada uno La primera persona En recibir un voto Fue Paula Ah mira Paula Quien también Recibió un voto Fue Ramiro Nayar También Ramiro Nayar Quedó nominado Nominada Con cinco votos Es John John Siempre quien va a quedar nominado Decide Obviar el suspenso Y pararse Si Claro Y en este caso John Está nominado Póngase la casaca Le vamos a preguntar Como siempre La primera pregunta es Póngase la casaca Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? John ¿Qué pasó? ¿Por qué estás nominado? No Creo que Me lo merezco De todos Es el que vengo peor O ahí Pero nada También es porque Me falta practicar Estoy entrenando mucho Me quedo También Fuera de horario A entrenar A practicar Lo que más me cuesta Que se Más que nada Todo lo que es colgado Trapecios ¿Tienes que hoy La salida adelantada Por ahí Te la cobraron acá En la nominación O no tuvo nada que ver? No, no Eso no Los chicos No Por una cosa No es que me Me dan a nominar Sino que Es por el bien Del equipo Y Y creo que sí Que me lo merezco Y nada ¿Te votaste? Sí ¿Te votaste? Ah, mirá El primero De los nominados Que dice que se votó Bueno Entonces Si querés que te lo merecen No estás en desacuerdo No te parece mal El viernes a pelearla A pelearla Y a seguir acá El viernes a pelearla Y a seguir acá Jefe Es lo que dice John Ya tenemos dos nominados Y sigue la tendencia Los nominados Siguen siendo los novatos La nominada número uno Es Andrea Que no estaba de acuerdo A diferencia de John Que John dijo Me lo merezco Sabía esto Me voté Andrea dijo Me parece que no soy La que peor jugó Ya vamos a hablar más tarde de eso El nominado número dos Es John Y ahora comienza La búsqueda El nominado Nominada número tres Y eso arranca Porteado Vamos Así es Fierita Arranca y arranca Acá afuera En la palestra Con un juego Que venimos jugando Y siempre nos sorprendemos Con la velocidad Que nos hacen los participantes Estoy hablando De la patipared Este juego Donde sube Con pura fuerza En su honor En mi honor Claro, exactamente Es un juego Que se me ocurrió A mí un día Y le pusimos No, no, no Para nada Están unos chicos Acá de juegos Que vienen con genialidades Vamos a ver Qué tal les va Acá jefe Cómo vamos a jugar Tres rounds Y tres duelos Señor Muy bien Tres rounds Tres duelos Tres rounds Perfecto El primer duelo Será entre Matt Super Matt Y el príncipe italiano Chiato Que hoy vino Con bandera nueva En la tribuna Después la vamos a mostrar Otro Photoshop Es gente que se maneja A quien le robó el torso Es gente que se maneja Muy bien con el Photoshop Es un talento Dice que no Bueno, ahora lo vamos a probar Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Mantenga su cadera quieta Sí, por favor Ahora sí Está preparado Matt Está preparado el príncipe italiano El príncipe italiano Matt Primer round Del primer duelo En esta buja Del tercer nominado Esto es combate Arrancan Y la ventaja del príncipe Pero se recuperó Matt Y campana Bueno Venía bien El príncipe italiano Se recuperó rápido Matt Tocó la campana Y me parece que el primer round Va a ser color verde Veamos la replay, señor ¿Qué le parece? A ver, a ver Cómo estuvo este round Ahí venía Miren, miren, miren Tenía ventaja el príncipe Pero ahí Me parece que se quedó Sin envión Sin nafta Y primer round Para el equipo verde Primer round Para el equipo verde Jugamos a tres duelos Con tres rounds Cada uno Este recién fue El primer round Y fue para Matt ¿Qué pasa, Gato? ¿Cómo le va? ¿Me escuchás? ¿No me escuchabas? ¿Quieres jugar? Tené un poco de La pelusa esta Hay que sacar Ahora escuchás Ah, donde llega la lengua ahí O por ahí entró agua ayer Con todo el hielo que tiraste Está resfriado ¿Cómo? ¿Qué le pasa adentro? El gato hoy que está nublado Por ejemplo Los animales sienten Cuando está por llover Se les empiezan a alterar ¿Vos no sentís nada? Bueno No, no, no Adentro de eso no sentís Perfecto Quedamos así Es el momento del round Número dos No siente nada Hay un microclima Esto No quiere saber las cosas Que se crían ahí adentro Mejor, mejor, mejor Esto es combate A ver Arrancan Y la delantera Es del señor Matt Sí, sí, sí Campana Campana El superhéroe Que vino recargado Quiere darle Juegos al equipo verde Que venía de una racha Muy negativa Parece que le dio El primer duelo Veamos la rifle ¿Qué le parece? A ver, a ver Veamos, veamos Esta vez Fue todo de mate Enseguida sacó ventaja Y la mantuvo a lo largo del circuito Tocó la campana Sí señor Primer punto para el equipo verde Primer punto para el equipo verde Y es momento Mientras se preparan las chicas Para el segundo duelo De seguir hablando de Trending Topic Muy bueno Tenemos cuatro A ver Se lo pidió un tirito Y se lo hicieron Hashtag En combate Nunca falta Trending Topic Estamos con vos Luis y Conte Trending Topic Hashtag Mis rivales Trending Topic Y viña Corazón de oro Sí Trending Topic Cuatro Como Trending Topic De 10 Son nuestro Y gracias a ustedes Muchas gracias Son los número uno En redes sociales Y eso es gracias a ustedes Cuatro técnicos Impresionantes Bueno Se vienen las damas Se viene Micaela Biciconte Se viene Paula Moedo Se van a enfrentar En este duelo Número 2 Está ganando el equipo verde 1 a 0 Recién comienza la búsqueda Del tercer nominado Por si recién te enganchás Con nosotros Quedó nominado John para el equipo rojo Sí Fue el primero del equipo rojo Nominado Pero Bien observada Fierita Son siempre Los nuevos Que quedan nominados Sigue esta cuestión De los experimentados Que resurgió Andrea Después vamos a estar charlando Con ella Arranca las chicas Esto es Combate Empieza la escalada Y viene Parejo Empieza a tomar la delantera Paula Y ¡Alta! ¡Vaña! Susto Para el equipo rojo Porque no llegaba A hacer sonido Paula Finalmente Tocó la campaña ¡Opa! Noto cierta histeria En la participante Del equipo verde Sí Noto Noto bien Sobre todo al bajar ¿Qué pasa? Me caer Estaba gritando Grite más bajito Por favor Me da miedo También me caer A ver Veamos la replay Ahí están Subían 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 Y Tenía ventaja Paula Pero miren Cuando llega A la altura De la campana Cuando parecía Que ya estaba Ganado el punto No lograba hacer Campana No, no, no Se le escapaba La piola Y finalmente Ahí podía Hacer sonido Y le da el primer round Al equipo rojo Este duelo Número dos Primer round Y tiene la posibilidad De empatar Este juego Está preparada Paula Perdón Perdón jefe Vamos a ver la replay Con audio por favor Tengo una duda Tengo dudas Sobre el round anterior Vamos a verla Atentamente por favor Con el oído Bien abierto Empieza la escalada Y viene parejo Empieza a tomar La delantera Paula Y tapana Todo en orden El punto es válido Sí Round de la señorita Paula ¿De Paula? Sí, sí, sí Porque en un momento Fetejó Micaela También se la vio en el ripple Por eso dudé Está muy bien Perfecto Duelo para Paula Entonces Primer duelo Y la posibilidad De empatar el juego Esto es Combate Arrancan Y otra vez La ventaja Para el boceto El rojo Campana Sin sustos Ni sorpresas Toca la campana Paula Festeja Pero Quiero ver mi replay Aparte Micaela Tocaba también la campana Por las dudas Veamos si hay algún error Algo que no sea válido En este juego Ahí la vemos A las dos subiendo Llegaba Paula Parece todo en orden Diseña round y duelo Para el equipo rojo Round y duelo Para el equipo rojo Uno a uno Entonces en esta búsqueda Del tercer nominado Se define acá En el tercer duelo Y será entre Payo Ay que sorpresa Payo definiendo un punto Y Agustín El cordobés El rugby Se enfrenta Ya tuvimos varios duelos Entre Payo y Agustín No sé quién lleva la delantera Pero son siempre duelos Que dejan todo Están preparados entonces Para definir este juego En esta búsqueda Del tercer nominado Acá sacarían El primer punto En esta búsqueda Bueno muy bien ¿Está preparado Payo? ¿Está preparado Agustín? ¿Están todos en orden? Muy bien ¿Está todo listo? Ahí lo vemos Acá se define El primer punto De esta búsqueda Del tercer nominado Primer round Y ahí ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Campana! ¡Uy, uy, 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 uy! Se preparan para el round número 2 Se puede definir acá, eh, ojo el piojo Esto es combate Arranca este round número 2 Ay, 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 otra vez Payo Abalda El equipo verde Por segunda vez consecutiva Se revaló El muchacho rojo le da el juego al equipo verde Hablando del equipo verde Ayer fue nominada Andrea Por segunda vez consecutiva Y no le gustó nada a la muchacha al verde No, 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 mira lo que dijo Y quien queda señores Nominado o nominada con 7 votos Es Andrea Te votaste Yo no Me molestó que lo hayan hablado entre todos Porque sé que fue así Nunca me enteré Y sé que no soy la única que no metió puntos Entonces digo Loco, me entreno todos los días Pruebo los juegos A veces dime ponen los juegos Cierro la boca y me lo minan Me sorprendió de algunas personas No, de todas Mica juega mejor que vos Está perdiendo todos los puntos Como yo Está a la par creo Pero bueno Se ve que el ser experimentada Le da esa seguridad de seguir A vos acá Si te cae mal Mica Chau, caes nominada El sábado Hicimos una tweet cam con Agustín Donde había una fan del rojo Que la bombardeó a Mica Y yo no salte a defenderla Ni él Ni yo Ni nadie De los que estaban ahí Me quedé callada Y aparte le sumé De que dije que Florencia era mi amiga Y es una compañera de equipo Siempre jugaba el gol Si no no me hubiese autonominado Le hubiese mandado a Mica Plata Y listo Y se acababan los problemas Bueno No sé Si ella es fuerte en el teléfono No se quedará Obviamente Pero ¿Tenés miedo a Mica? A Mica no No le tengo miedo a nadie No le tengo miedo a nadie Sorprende eso Porque venimos justamente Cuando se nombra Mica Venimos de alguna vez Nacho que dijo No, Mica es Mica Y es como que acá Todos un poco lo que decían Lo decía Efa Como Hay una distancia Vos decís Yo no tengo miedo a nadie No, es que es la realidad Miedo no le tengo a nadie Porque es un juego Y Si tengo miedo me voy Es así Y no tengo ningún problema personal Ni con Mica Ni con ninguno de mi equipo El tema pasó Creo que puntualmente fue Lo de la TweetCamp del sábado Que quizás a ella la ofendió Lo hablé Le pedí disculpas Lo que le ofendió Es que había una persona Que la atacaba Y que ustedes no dijeron nada Yo no la defendí Y soy consciente De que estuvo mal Entonces le pedí disculpas Creí que estaba todo bien Pero bueno Sentí como que No necesito Ella me votó Yo sé que me votó Y no lo merecía No sé Pero no porque ella Tenía que ir a placa Sino que yo no me lo merecía Que ella lo haga O sea A vos lo que te dolió Es que crees que Un poco anclada En su poder Convenció a los demás De que te voten a vos Y crees que eso es injuro No, no, no Eso no No, no, no No digo que haya hecho un complot Yo hablo en persona Como ella puntualmente El resto no lo sé Yo digo que ella ¿El enojo es por un voto O es por todos los votos? No, no Por un voto ¿Por un voto es el enojo? Ajá Ah, pero bastante enojada Por un voto solo No quedás nominado Con un voto solo Sé que estaba todo bien Y que se iban a basar En otra cosa En votar a la persona Que quedó nominada Que en este caso fui yo Ahora Y los más experimentados Tanto de un equipo Como de otro ¿Te dijeron esto? Que te dijo EFA Uy, ahora te peleaste Chao, marchás No, no Ninguno me lo dijo Solo EFA Ellos ven de afuera otra cosa Pero nadie Ni tanto de mi equipo Como del equipo rojo Ninguno me dijo nada De contra de Mica Jamás No, yo no digo nada No, no, no No me expliqué bien No digo que en contra Que EFA lo que dijo Yo lo escuché Es Si me la ponía en contra de Mica Me iba Y no, no lo siento así Primero que nadie me lo dijo Y segundo que yo no lo siento así EFA lo dijo ¿Cómo no lo vi yo? Pero yo no lo siento así Ah, ok Pero EFA si lo dijo Lo dijo, lo dijo en la cámara recién Pero yo no lo siento así ¿Vos no lo sentís así? No, para nada Me gustó eso de no le tengo miedo a nadie Me parece que soy muy frontal, ¿no? Es que sí Yo no le tengo miedo De hecho, si no Me tendría que ir Si tuviera miedo a una persona O a un juego Es así Yo lo considero así No todos piensan como yo Pero bueno ¿Hay gente que sí le tiene miedo? ¿A Mica? Sí No, no, no Creo que no Al menos no lo demostraron Yo no Lo que pasa es que justo se había hablado Fuera de combate El tema de los nuevos y los viejos Y yo considerando De que no vengo sumando un punto Y los experimentados tampoco Por eso dije ¿Por qué justamente yo? Lo que me molestó Es que no se haya hablado Y me hayan dicho André, ¿vas por qué? No, porque No sé Tuvo un problema con vos O lo que sea Lo iba a entender No estoy enojada con Con mi equipo Porque están nominadas Nada que ver O sea No es ese punto ¿A vos te parece que es injusto Que si van a medir rendimiento ¿Vos crees que Tu rendimiento no es Menor que el de Mica? Pero no es con Mica En lo personal Bueno, que no es menor que el mío No sé Digo, en este caso Estaban hablando con ella En general Con el equipo Yo Veo que varios Están como Estuvieron en la semana pasada Y en esta semana Ahora remontan ¿Quiénes son ahora Los que tienen peor nivel Para vos? No hay mejor o peor nivel Hoy, en el verde Me parece ¿Quiénes son los que ganaron Menos puntos? Y No sumamos un punto La semana pasada Pero Qué sé yo Ponele Matt Estaba también medio caído Que ahora levantó Bianca Que para mí Yo la considero Una de las mejores Y también Tuvo una semana media De caída Pero ahora lo remontaron Y bueno, ganó Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Saquemos las suposiciones Vamos a los números Estos son los números De efectividad De esta semana Usted jefe Lo ve mejor que yo Sí señor Mire, Micaela Biciconte Tiene 41,9% De efectividad Y Andrea Camacho 30,4% Está perfecto Sí, sí, sí Los números dicen otra cosa Pero A mí se me empezó a complicar Cuando no quedó nadie nuevo En el equipo rojo Porque Es muy difícil Ganarle a Pau Y a Flor Pero Nada A ver qué opina Micaela Micaela se puede acercar Porque la veo justo Que estaba ahí Hoy Micaela Es la protagonista Del programa ¿Te sorprendió esto? No, no me sorprendió Ya me lo veía venir ¿Por qué te lo veías venir? Porque a ver Cuando ella dice Yo la nominé Está bien Es un juego Yo no le fui por atrás Cuando ella Yo sentí un pinchazo Que me lo dio Dije ¿Cuál es ese pinchazo? Cuando vos estás en una reunión Haciendo una tuiccan Y avalás lo que dicen tus compañeros O la gente que está ahí Yo, como soy yo Defiendo a la persona que estoy al lado Entonces A mí no me gusta que hablen mal Creo que se llama un poco el respeto a los demás Sentí que me atacaron Sentí que dijeron ¿Por qué tiene fan? ¿Por qué la gente la quiere? Está bien Yo como dije ayer Yo lo construí esto No es que de un día para otro Yo vine y dije Tengo Micaelistas No, la construí Di el tiempo que la gente me conozca De lugar también a lo que fui Que fui una muy buena deportista Y lo sigo siendo Quizás no soy la que más mete puntos Obviamente En las estadísticas Estoy un poco más arriba que André Pero eso no quita que Que yo tenga algo personal con ella Yo no tengo nada personal ¿Pero vos te molestó eso? Que no te defendió Sentí como un poco Te pedí disculpas Pero no, no, no Me pediste disculpas Pero no de todo Y ahora me estás haciendo un reclamo Que porque yo te voté Eran siete votos contra Nada ¿Sabes qué? Vamos a contar los votos No, vamos una pausa Hay mucho más combate Vamos a contar los votos Contémoslos Ya sigue, sigue, sigue Seguimos en vivo Estamos en combate Y claro Fuimos al corte Yo dije Bueno, en el corte se va a tranquilizar En el corte cada uno se relaja Se sienta uno en un lado Se sienta otro en otro Nos tranquilizamos Pero lo que pasó Fue esto Mirá Ahí, instantáneo No había pasado Diez segundos De la pausa Que vos fijate Cómo estaban las cosas Reclamo Todo es no, no, no Y apareció Agustín Porque claro Agustín también estuvo En esa Tweetcamp Y yo no sé si es que Agustín Fue a defender o qué Pero también era Dos contra uno Sin embargo Micaela tenía para dar y repartir Ahí todos Hablaba con uno Con otro Agustín se da vuelta Dice que no Bueno, no pararon un minuto Hasta recién Hasta un segundo Antes que decían Chica Tenemos que volver al aire Pasó esto Yo digo El problema entonces No es solo con Andrea También con Agustín No, a ver Yo no tenía ningún problema Con nadie Pero se ve que Pero ahora sí No, les dije Que realmente les pasaba Por qué hacían eso Si yo en ningún momento Los ataqué O nada Con respecto a la nominación Que dice André Está bien Sí, yo la voté Yo nunca dije O negué eso Yo la voté Pero son seis personas más Que la votaron Yo pensé que estaba todo bien Pero qué Por nominarla A mí me han nominado Y ha estado todo bien también O sea He tenido nominaciones feas He tenido nominaciones no tan feas Con Nacho quedaste peleada Después de la nominación No, bueno Nacho Ahora está todo bien Pero no Yo no tengo ningún problema Con nadie Pero parece que para Cuando Creo yo Cuando a veces se quieren enfrentar O qué sé yo Me buscan a mí Y a veces me canto ¿Cómo no tengo problema con nadie? Ayer se pelearon con Florencia Con Florencia también Bueno, sí Por un problema de ellos Yo no hice nada O sea Vos no Son ellos que se pelean No, yo A ver Yo ataco cuando me atacan Si no me soy tranquilita Soy como el gatito ahí Cuando Me enojo Bueno, saco Lo peor Pero no A ver Creí O pensé que estaba todo bien real Pero evidentemente no Hay cosas que No me gusta la gente Que va por atrás Prefiero O sea, lo hablamos Me llamó por teléfono Le dije Está todo bien Si me pedís disculpas Genial Pero no se las creíste mucho ¿Te las creyó? ¿Te las aceptó las disculpas? Sí, en su momento sí Lo que pasa que Bueno, yo Me descargué con Con el tema de su voto En realidad El voto que me molestó Fueron los de las chicas En general Cuando decimos las chicas Es Bianca Y Micaela O sea, sí De las tres que restaban Obviamente yo no Porque ya estaba nominada Pero Con Bianca me parece Que no estás tan enojada Como con Micaela Es que yo no Tengo ningún problema Con Mica De hecho El problema nadie tiene con nadie El problema es otra cosa No, bueno Pero no sé Sentí que La noche anterior Habíamos hablado Y que estaba todo bien Y bueno Yo quizás lo tomé Como algo muy personal Y está bien Es un juego Y cada uno juega De forma individual Más allá de que Llegamos un equipo Y que vayamos todos Y acá que pito toca a Agustín Porque Agustín está enojado ¿No está enojado? Eso no sé ¿Con quién? ¿De qué lado está? ¿Está de tu bando? ¿Está del bando de Micaela? A ver No sé si hay Dos equipos separados No me enteré Pero obviamente Bueno, pero dos bandos Parece que hay Porque recién te van discutiendo Estabas vos de un lado Y ellos dos del otro No, a ver Yo creo que ellos Sí se pusieron de acuerdo En el tema de la nominación Agus André Y Tute Sí votaron a Piti ¿Por qué recién le decías a Tute? Si querés hablar conmigo Hablás conmigo a solas No hablé delante de ellos Porque no me interesa No me interesa El kilón El lío El lío No me interesa el lío Me gusta que si hay algún problema Nos sentemos afuera O tomamos un café Pero solos Pero solos le dijiste Yo escuché eso Antes de venir al aire Le dijiste Si querés hablar conmigo Solos Solo Porque cuando se mete Muchas personas No se puede hablar tranquilo Si él realmente tiene algo conmigo O yo con el que no Lo hablamos Nos sentamos Como gente grande Y lo discutimos Pero ¿Vos creés que lo que ellos hicieron Estuvo mal? Entonces Ahora yo quiero preguntar una cosa Sí porque dijiste No me defendieron ¿Qué nos toca a nosotros Cuando algún fan de ustedes Agrede al programa Me agrede a mí Agrede a Tiago Agrede a Tito En un mensaje En un tweet ¿Qué le dice a ustedes? Nosotros podríamos estar ofendidos También Che, pará ¿Cómo ustedes nos saltan a defender? No, mirá Eso es como un tema muy especial ¿Qué diferencia hay entre eso Y lo de la tweetcam? La tweetcam Están ellos presentes Los fans Obviamente comentan Te ponen algo Mica, sos una genia No como el gordo Que llevo Y le ponés gracias Yo me estoy sentido ofendido No, pero eso El gracias no va A ver Uno Vos podés retuitear o algo Cosas que De última para vos No ensuciando a alguien Una de las cosas Que realmente aprendí Todo este tiempo Es Si vos retuiteás algo Vos me lo enseñaste Si vos retuiteás algo Agresivo Estás dando a entender Que es eso ¿Cómo opinás eso? Exacto No lo hago No me interesa A partir de ahora Todos los participantes Cuando pongan insultos Le dicen No, no estoy de acuerdo No, ni siquiera se pone favorito Yo nunca digo La agresión Siempre trato Mil veces puse tweet Diciendo por favor La agresión no Pero a veces Son tanta cantidad de mensajes Que vos no los podés controlar Por más que yo no lo haga O lo que fuera Son mucha cantidad de gente Y es imposible controlarlo De mí está siempre decir Por lo menos al verde A los dos equipos Que la agresión no lleva a nada Que no sirve No sirve estar agrediendo O ensuciando a otro O faltándole al respeto Creo que los dos Son dos colores Muy opuestos Pero acá el problema Es dentro del equipo verde Ahora o no No, problemas no tenemos Ah, pero yo estaba mirando Otra cosa Pensé que eran fuera de combate Bueno, mañana 5 de la tarde Sí Ahora te la para cortar Seguirán charlando A ver Yo lo único que le quiero decir A Micaela Es pide un tweet Que me decía ¿Cómo? ¿Y le pusiste favorito? No, si es mentira Gracias chicas Continúa el programa Dice muchas cosas A veces en Twitter No hay que hacer caso La vida real pasa por otro lado Chicos Uno se divierte La pasa bien Pero la vida real pasa por otro lado Se viene este juego Jefe ¿Dónde? Si no Acertás Te caes Vamos a tener En este caso A Tute para el equipo verde A Pitu para el equipo rojo Con los ojos vendados En realidad van a tener Una antiparra que no permite ver Atrás se proyectará la imagen De una persona O personaje ¿Es así? Sí señor Y aquí nos van a ayudar A los muchachos Los compañeros de su propio equipo Muy bien Solo pueden responder Si, no o no sé ¿Qué equipo comienza compañeros? ¿Qué equipo comienza? El verde Comienza Tute Y lo va a ayudar Laura Pero que pongo esto así Y te darán un minuto Por personaje Un minuto por personaje Es persona o personaje ¿Qué tal Laura? Muy bien Qué río ahí adentro En el equipo verde otra vez Sí, no me lo veía venir Pero bueno Vamos a tener que charlar bastante De esos temas Se ocupaba el polaco antes ¿No? De las peleas No, no Vamos para otro día Bueno, a ver ¿Qué tal le va? A Tute Arrancamos A darme un abrazo Al polaco Que tiene tema nuevo Me lo mandó el otro día No me escribe nunca El tema nuevo Me lo mandó Para que se lo chivea Abrazo polaco No me saque a los jugadores Bueno, a ver ¿Qué tal va esta historia? Esto es Combate ¿Es de Carmi Hueso? No ¿Es un dibujito animado? Sí ¿Es hombre? Sí ¿Es superhéroe? No ¿Es un animal? No ¿Es un villano? No ¿Es un príncipe? No ¿Es Batman, Robin? No, no, no No, no, no No tiene nada que ver No ¿Es extraterrestre? No, no, no ¿Tiene forma de humano? Sí ¿Es bueno? Sí ¿Swerg? No ¿Tiene superpoderes? No, no, no ¿Tiene alguna característica muy particular? Sí ¿Tiene capa? No ¿Está en una película? Sí ¿Qué sé yo? Harry Potter ¿Qué sé yo? ¿Harry Potter? 10 segundos No Ay, ay, ay No lo sé No tengo idea ¿Es joven? Sí Muy joven Tiempo Yo te digo Cuando dijo Schwerg Yo dije Justo ahora fueron las fiestas Hace poco Porque claro Schwerg es el otro de la cole Schwerg Para mí tiene un superpoder Que te crees que la nariz Es un superpoder ¿Tiene algo en común con vos? Que son de madera Claro Ay, ay, ay Pinocho Era difícil Bueno Tiene una ronda más Me parece ¿No, jefe? Sí, sí, sí Tiene una ronda más Dos por equipo Gracias Ahí se va Laura Enojada No se enoje Laura, por favor ¿Cree que Pitu lo hubiera sacado a Pinocho? Dice que no No sé Dice que no No miente No quiere que le crezcan a la nariz Con Pablito Ruiz se le complicó Con Pinocho Con Pinocho es fácil Y se dice mentime No me mientas Pero lo dejamos para otro momento Pasamos al cuestionario número 2, jefe Sí, por favor, señor Cuestionario Por favor, señor Cuestionario número 2 A ver Esto Mire, para adelante Por favor, Pitu Para adelante, para adelante Esto Es esto Virginia Esto es Combate ¿Es hombre? Sí ¿Es un personaje? No ¿Es artista? No ¿Es músico? No ¿Es deportista? Sí ¿Basket? No ¿Fútbol? Sí ¿Messi? No ¿Argentino? Sí ¿Juegan River?